Música 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 Me hace soñar, tú me despegue a mí Tú me despegue a mí, que tiene el humor No importa el peligro, yo te quiero hacer No me importa que busquen conmigo estaré No me importa el que diga, por ti no me loco No me importa el corazón No me importa el corazón